Ok, esto sí que no me lo esperaba No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿No les huele un poquito raro esto? ¡Suscríbete al canal! Pero en la mía... Vamos a ver cómo se desarrolla esto. ¡Pero qué ha pasado! ¡El coño de tu madre! ¡Esto es un e... ¡Aaah! ¡No, maripola! ¡Aaah! ¡El coño de su madre! ¡Coño de su madre! ¡E... ¡No, no! ¡No, no! ¡Esto de esas…! ¡Eißt! ¡Suscríbete! ¡ maybe ¿Dónde se de… no en qué es esto?! ¡Hasta en pequeño buscada! ¿ signos? ¿no es alguien? ¿no es alguien? Es que son hijos... ¿Pueno? Como si... ¿Pueno? ¿Pueno? Estás probablemente, pero... ... 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 ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 es llevada el en Okay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 En la que voy a poner con la canción de Naruto les voy a explicar, obviamente sale acá la versión normal y la de flauta, a lo que me refiero es que en la imaginación rica cuando sale la canción normal se ve epic, o sea bien cool, pero fuera de la imaginación rica se ve de la verga, por eso suena la versión flauta, así que aquí está mi explicación porque es así, así que sin la imaginación del asunto continuemos con el anime. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.